No lo dudes mi amorcito, yo te quiero, te lo juro Quiera no quiera tu madre, siempre seré de ti Así no quiera tu padre, contigo me casaré Quiera no quiera tu madre, siempre seré de ti Así no quiera tu padre, contigo me casaré Muévete Si, 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 vueltita, vueltita, vueltita Y no junte Si Chupa rápido Chupa rápido Sírvete lleno Sempilladito, sempilladito Toda la familia hasta luego ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡La verdad será la ilusión! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡La familia es Jaleo, 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 Jaleo ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso! Chantando, eh, chantando, eh, chantando, eh, chantando, eh, chantando, eh, 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 eh Sonido Caer, la familia Caraba de Barito, la familia Reyes, suena Willy, Willy Reyes Sí, 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 sí La familia Reyes Chupa rápido Chupa rápido Chupa rápido La gente de Bico Arriba la manito, arriba la manito ¿A qué hora te vas a mover tú? A ver, no se mueve nada Muévete, muévete, muévete Así me gusta a mí ¡Nueva ilusión! ¡Se casaron sí o no! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Burra, burra, burra, burra! ¡Burrita, burrita, burrita, burrita! ¡Burrita, burrita, burrita! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Chupa rápido ¡Emborráchate!